Después de tanto tiempo En que no estoy contigo De nuevo me sentí otra vez Frente a tu mesa Miré aquel cuarto De nuestros viejos amores Y un lagrimón Llenó mis ojos de tristeza Disimulabas tú también Pude notarlo Igual que yo Llorabas de nostalgia inmensa Y en aquel cuarto De nuestras viejas pasiones Yo vi el fantasma del amor Abrir la puerta Por esta noche Olvidémonos los dos Que hemos sufrido Por la ausencia del amor Por esta noche Deja que tu corazón Perdone al mío Por esta noche Olvidémonos los dos Que hemos sufrido Por la ausencia del amor Por esta noche Deja que tu corazón Perdone al mío Perdone al mío Tú y yo Sabemos que vivir en la distancia Después de estar viviendo Bajo un mismo techo Es el dolor más triste y duro Para el alma Dedos que se aman Y se alejan por despecho Disimulabas tú también Pude notarlo Igual que yo Igual que yo Llorabas de nostalgia inmensa Y en aquel cuarto De nuestras viejas pasiones Yo vi el fantasma del amor Abrir la puerta Por esta noche Por esta noche Olvidémonos los dos Que hemos sufrido Por la ausencia del amor Por esta noche Deja que tu corazón Perdone al mío Por esta noche Perdone al mío Llorabas de listen ¡Hor pieces of开ato de listening aim! Por esta noche Por esta noche Morar Es el amor Quintona